El objetivo de esta sesión del Instituto ha sido explicar un caso práctico de cómo un departamento de auditoría interna se adapta, va cambiando en el tiempo, hasta llegar a reportar a una comisión de auditoría y cumplir con los requisitos que le pide la comisión de auditoría. Para que estén alineadas las expectativas de la comisión de auditoría y lo que hace la auditoría interna, es muy importante conseguir varios factores. Yo diría que la confianza está por encima de todo, evidentemente necesitas un expertise para saber cómo funcionan esas comisiones de auditoría y que demandan de un departamento de auditoría. Y luego, creo que también es muy importante que las personas que están dentro del departamento de auditoría se habitúen a los cambios y sepan gestionar bien los cambios que se van a producir en su función para llegar a reportar a una comisión de auditoría. La experiencia de Glovería en la función de auditoría interna para nosotros ha sido una experiencia apasionante. Hemos empezado con un departamento de auditoría mínimo, es decir, era yo sola, a ir incrementándolo en el número de personas, no todas las que deberíamos de tener, en mi opinión. Hemos hecho un cambio en la compañía muy importante o hemos ayudado, un cambio muy importante dentro de la compañía y además nos sentimos muy satisfechos porque entendemos que estamos cubriendo las expectativas que se pusieron en nosotros al principio, en la época de transición y ahora las expectativas que tiene la Comisión de Auditoría Interna de nuestra función. En esto es importantísimo adaptación al cambio, paciencia, seguridad, comunicación y fuerte. Gracias. Gracias.